¿Estás planeando tu fiesta de 15 años? No busques más. La Pasadita te ofrece una gran selección en vestidos de quinceañera de diseñadores exclusivos y lo más nuevo en modas y tendencias. Empezando el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre, recibe de un 20 a un 40% de descuento en vestidos ya en existencia. Contamos con servicio de renta de trajes, formales, charros, cadetes y pachucos. Tenemos vestidos de presentación, bautizos y comunión. Visita La Pasadita. Gracias.